Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Te has jugado, te has jugado, te has jugado, te has jugado, te has jugado Un ensayo general para la falsa, te has jugado, antidistribio ¡Vamos! ¡Ale la vuelta! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias! Un baño turco, empañando raivans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero, que descansa en un manto negro Un ensayo general para la falsa, tú al teatro, antidisturbio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ...con los dos campeonatos y ojalá se nos dé el tercero. Y te felicito por todo lo que haces y a tu abuelo, y bueno, al club y a los entrenadores. Dios bendiga. Escuchen, hey, atento acá, desatendamos eso, ya está. Escuchen, concentrado en el partido, está concentrado, metido en el partido, dejemos de mirar a los buenos, dejemos de mirar a los padres y después cuando termine vamos a seguir haciendo más cosas acá dentro de la cancha, ¿sí?, para seguir festejando. La metámonos en el partido, así, concentrado, tenemos que comerlos porque ellos no vienen a arruinar la fiesta, porque ellos ya no tienen los jugadores, ¿sí?, todos ustedes son muy buenos jugadores, este es uno de los últimos partidos que vamos a jugar, ¿sí?, y la verdad que hasta ahora lo venimos haciendo muy bien, muy bien y siempre con humildad, ¿sí?, y con esfuerzo y con trabajo, como yo siempre se nos impulco, ¿sí?, y a partir de ahora, este partido y el que viene a nosotros en los paráneos nos vamos a pensar que no porque queremos, porque no es lo que tenemos, y lo que vamos a buscar para decidir todo es que sigan, sigan jugando a los juegos, y si no se pongan en juego, como si fuera con los sámbios, en el campo, ya firmamos y nos muéramos, ¿sí?, y con juego con humildad, muchachos, vamos a ganar el partido, ¿sí?, ¡No te vayas! ¡No te vayas, Atoni! ¡No te vayas, Atoni! ¡Papadento! ¡Tranquilo, Ati! ¡Ey, ya está! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Dedicción, es mi campeón, es mi campeón, somos campeones otra vez, somos campeones otra vez. ¡Dale! 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 ¡Dale Me partió, me volvió, me volvió, me volvió, me volvió Me partió, me volvió ¡Venicación, venicación! ¡Venicación! 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 Gracias por ver el video